Esta semana por fin ha vuelto la UEFA Champions League y este es un pequeño resumen o balance de los cuatro primeros partidos de los octavos de final. Empezamos con el más llamativo de toda la semana, PSG vs Real Madrid. Dos equipos, clubes grandes e importantes de Europa con figuras totalmente asombrosas. El PSG entró jugando bastante bien presionando al Real Madrid, Real Madrid saltó a la cancha durante todo el partido con un planteamiento algo defensivo, realmente durante todo el partido se la pasaron defendientes del PSG, pero el 90 más 4 lastimosamente esto se acabó gracias a que Mbappé marcó el gol que le daría la victoria al PSG. De recalcar de Real Madrid a Courtois, que portero, que gran partido hizo y además le atajó un penal a Lionel Messi. Continuamos con el otro partido del martes 15 de febrero. Por nombre y por el peso del club, por los jugadores que se tenía, claramente se veía que el Manchester City iba a ser superior, pero no en esta magnitud. El partido termina 5-0. El que abrió el marcado fue Mares al 7, luego Bernardo Silva marca el segundo, después Foden, Bernardo Silva hace su segundo gol y para el segundo tiempo Sterling marca el quinto. Real Madrid fue muy superior al Sporting de Lisboa y prácticamente ya tienen la clasificación a la siguiente ronda. Ahora nos vamos al día miércoles 16 de febrero. Partido en Italia entre el Inter de Milán y el Liverpool. Un partido bastante parejo desde el comienzo. Ambos equipos tuvieron oportunidades para marcar gol. Se veía que cualquiera podía ganarlo o simplemente el partido iba a quedar empatado. Pero al 75 Firmino, que había entrado desde la banca, le da el primer gol al Liverpool. Y al 83 a la marca el 2-0. Esto totalmente puso al Inter de Milán en una posición mala y pues pierden en casa. Ahora tendrá que intentar hacer el milagro en Anfield, cosa que no se ve nada fácil. La sorpresa del día definitivamente fue el empate 1-1 entre el RB Salzburgo y el Bayern Múnich. El equipo alemán visitaba al Salzburgo en Austria y lo comenzó ganando el equipo austriaco al minuto 22 con gol de Adamu. La verdad, el Bayern Múnich sufrió durante todo el partido posibles ocasiones de gol del equipo austriaco y el Bayern Múnich muy pocas veces llegó al arco. Al 90, Kingsley Coman ponía el 1-1 y pues se llevaron el empate. Ahora todo se definirá en Alemania. La verdad se vio un Bayern Múnich muy distinto. Recordemos que en este momento no cuentan con Manuel Neuer porque se está recuperando de una operación, pero la verdad es preocupante el estado con el que llegó el Bayern Múnich a Austria. Ahora a esperar que lo definan en Alemania y que se puedan clasificar.